Vamos a leer la Santa Biblia, la palabra del Señor, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Dice así San Lucas 7, 18, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, vamos a orar para que el Señor derrame de su gracia, de su gloria, y de su poder. Que esta hermosa noche, sea una noche de victoria y de gloria, que su santa y divina presencia, se mueva de manera muy especial. Soberano Dios eterno, digno de gloria y de alabanza, Dios todopoderoso, bendito y admirable Rey del Universo, gracias por todo el bien, gracias por toda la bondad, gracias por toda la misericordia que le ha dado a la Iglesia. Clamamos con toda el alma, Señor, para que en esta hora, la palabra de Dios que tiene poder, la palabra de Dios que es viva, la palabra de Dios que es eficaz y corta, más que toda espada de dos filos, sea penetrando hasta partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi Cristo amado, te alabo, te glorifico y te bendigo, Señor, porque en esta noche un gran avivamiento hay para nuestros corazones. Gracias por tanto bien, por tanta bondad y por tanto amor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Demos un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Repite esa alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Estén cómodos, por favor. Saludamos a los hermanos desde distintos países, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, que están unidos a esta transmisión. Los saludamos con mucho afecto cristiano. Aleluya en el nombre de Jesús. Bueno, aviva tu obra. Aleluya. Es el tema que nos han pedido que compartamos en esta hora acerca de el avivamiento para la iglesia. Aleluya. Esta convención es gloria y poder en Jesucristo. Y en esta noche nos han asignado este hermoso tema. Avivados por el Espíritu. Bueno, repita que vamos a estudiar en esta noche. Avivados por quién? Por el pastor? No. Aleluya. Avivados por quién? Por el Espíritu. Dígalo fuerte. Avivados por el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Bien amados hermanos, cuando se habla de avivamiento, el ser humano, el cristiano, el evangélico, asocia muchas cosas con el avivamiento. Se piensa generalmente que el avivamiento es una expresión de regocijo. Y lo es, sí, pero no simplemente ello. A veces se dice del avivamiento, aleluya, que es los gestos que uno haga. A veces el que canta más fuerte dice, él está en avivamiento. O a veces el que llora dice, él está en avivamiento. Bueno, a veces sucede así. Pero el avivamiento es más que una expresión física. El avivamiento es más que un gesto a través de nuestro cuerpo o una expresión de carácter emotiva. El avivamiento tiene un significado y una profundización más grande y real. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, estamos hablando de vida. Avivar quiere decir generar vida. La vida, el avivamiento entonces es la vida. ¿La vida de quién? La vida del Señor Jesús en nuestra vida. Una persona cuando dice que está en avivamiento es porque tiene la vida de Jesús en su vida. El avivamiento entonces, amados convencionistas, es la expresión más grande de poder, de fe y de amor. Y es el reconocimiento más profundo a la única deidad bendita y absoluta llamada Jesucristo. Los que sientan la vida de Jesucristo en esta noche, denle aplausos fuertes a Dios con todo el corazón. Los que sientan la presencia de Jesucristo en su alma, denle aplausos al Señor como Él se lo merece. Porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, todo el honor es sólo para Él. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, el avivamiento está asociado entonces con la vida de Jesús en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo llegar a tener avivamiento? Bien, vamos punto a punto. Número uno, al decir que quiero tener avivamiento, o al pedirle que el Señor avive la obra por el Espíritu, debo primeramente reconocer el Señorío de Jesucristo en mi vida. La palabra del Señor en el libro de San Juan nos da una explicación que quiero hacerles notar a ustedes. La Santa Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo número uno, versículo uno, dice así. En el principio, era el verbo. Esa palabra verbo en griego es logos. Y ese logos era con Dios. Dios, aleluya, en griego se dice teos, aleluya. Y en hebreo es nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Y este logos era Dios. ¿Qué está diciendo? Que el verbo y Dios no son dos personas separadas. Es un mismo Dios. Cuando hablamos del verbo de Dios, hablamos de la acción de Dios. Hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de la esencia de Dios. Hablamos de la vida de Dios manifestada en carne. Diga un fuerte gloria a Dios con todo su corazón. Miren lo que dice el versículo dos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Alábele a él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba, ¿qué? La vida y la vida era la luz de los hombres. De un fuerte gloria a Dios. De un fuerte gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el versículo cuatro? Que en el verbo estaba la vida. Que en el verbo estaba el avivamiento. Que la vida estaba en el logos. Que la vida estaba en la palabra. Y esa vida. Y ese logos. Y ese verbo. Era la luz de los hombres. Acuérdese, aleluya. Que el evangelio de según San Juan. Capítulo uno. Debe ser comparado con el capítulo uno. Del libro de Génesis. Cuando usted lee la palabra de Dios. En Génesis uno dice. En el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y vacía. Y las tinieblas, aleluya. Estaban, ¿qué? Cubriendo la faz de las aguas. Pero dijo, dijo. El verbo, el logo, la expresión. Dijo Dios. Sea la luz. Y la luz fue hecha. Esa luz, aleluya, verdadera. Aleluya, no equivale al sol ni a la luna. Sino a la esencia de la luz de la vida. Avivamiento entonces es luz. Avivamiento entonces es vida. Avivamiento entonces es logos. Avivamiento entonces es palabra. Avivamiento es verbo. Avivamiento es acción. Avivamiento es poder. Avivamiento es gloria. Avivamiento es Jesús. Avivamiento es tener al dueño del alma en nuestros corazones. Dele aplausos a él. Dele aplausos a él. Dele aplausos a él. Aleluya. La palabra del Señor dice así. El versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de qué. De la luz a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dele gloria al nombre del Señor. Dele gloria al nombre del Señor. Juan el Bautista fue el último profeta que testificó acerca de la llegada del más grande avivamiento. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio público, algunos asociaban al Señor Jesús con quién? Con Elías. Otros con Jeremías. Otros con alguno de los profetas. Ese cuadro comparativo, si lo hacían con cualquiera de nosotros, no era un cuadro comparativo malo. Era un cuadro comparativo especial. Pero el tema es que al que lo estaban comparando, no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. No es criatura de Dios. Es el creador de todas las cosas. Es la luz existente. Y cuando se quiera ver es la luz. Porque Él es la vida. Porque Él es el avivamiento. Porque Él es el poder. Juan dijo, yo soy un simple profeta. Yo sí los bautizo en agua para que se arrepientan. Pero después de mí, viene uno que es antes que yo. Yo no soy digno de saltar la correa de su sandalia. Pero Él, 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 os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Allí en su casa, aplauda la presencia de Dios. Allí en su casa, aplauda la presencia de Dios. Allí en su casa, aplauda la presencia de Dios. Aleluya. Que estamos mirando en el nombre de Jesús. Que Juan el Bautista no era el avivamiento. Él predicó de un avivamiento, pero no lo era. La Santa Biblia dice, en el versículo 9 de San Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba de gloria a Dios. Y el mundo por él fue hecho. Alabe su nombre. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Pero los suyos hay poder en Jesús. No le recibieron. Aleluya. Levante las manos al cielo. Para que escuche esta palabra con libertad. Mas a todos los que le recibieron. Usted y yo. A todos los que le recibieron. Adórelo. A los que creen. En el nombre del avivamiento que es Jesús. Les dio la potestad. De ser hechos hijos de Dios. La iglesia en avivamiento. Es la iglesia que tiene a Jesús como su padre. La iglesia en avivamiento. Es la iglesia que tiene la vida en el corazón. Y nosotros somos declarados hijos de Dios. No somos engendrados. Por voluntad de carne. No somos engendrados. Por voluntad de sangre. Ni por voluntad de varón. Sino por voluntad de Dios. Y aquel verbo. Aquel logos. Aquella palabra. Fue hecha carne. Alábele al Señor. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Elías es considerado como uno de los profetas más grandes de la nación de Israel. El avivamiento de Elías. Trató con el pueblo de Dios. Para hacerlo volver. De su idolatría en la cual estaba siendo incitado. Hubo un rey llamado Acav. Que tenía una esposa llamada Jezabel. Que le había traído el culto pagano a la nación de Israel. Estaban adorando a los ídolos de los fenicios. Estaban adorando a los ídolos de Baal y Acera. Los dioses paganos que controlaban el tiempo. Los dioses paganos que ellos decían que controlaban la lluvia. Y que daban fertilidad a la tierra. Pero en medio de ese paganismo. El Dios eterno. El Todopoderoso. Aleluya. Lo llama a este profeta Elías. Y le dice. Yo te voy a dar una orden. Y tú vas a dar una palabra. Y por las palabras que tú des. Va a haber sequía en la tierra. Y cuando vino esa sequía en la tierra. Aleluya. Dios estuvo con él. Y lo alimentaba en el arroyo. Y después lo alimentaba a través de los cuervos. Avivamiento es bendición. En medio de la sequía. Y después lo envía. Aleluya. Para que en el avivamiento. En medio de la sequía. Lo alimente una viuda. Y en ese momento ocurre una catástrofe. Para aquel hogar. Y muere la criatura. Pero en medio del avivamiento. El Señor actúa con poder. Avivamiento no es solamente decir. Que hay abundancia. No. Puede haber escasez. Pero hay avivamiento. Puede dejar de llover físicamente. Pero hay avivamiento. Puede faltar la comida. Pero hay avivamiento. Puede haber enfermedad. Pero hay avivamiento. Puede haber soledad. Pero hay avivamiento. Puede haber tristeza humana. Pero hay avivamiento. Puede haber dolor. Pero hay avivamiento Apláudalo aquel que vive Adóralo 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 al Señor Con el alma A la madracía Y allá está Oh Para que haya un gran avivamiento Dios necesita Tomar la vida de una iglesia Y hacerla resplandecer La verdad de Jesucristo Por sobre todas las cosas Elías fue un hombre Que vivió un gran avivamiento Porque los israelitas Estaban incitados A la idolatría Y estaban adorando A Baal y Asera Y tenían profetas de Baal y de Asera Al cual hacían un culto pagano Pero el profeta Elías Que estaba en avivamiento No se dejó llevar Dios soy santo Oh Conoce bien la iglesia La historia De aquel sacrificio Que hicieron Aleluya Una apuesta Vamos a hacer un altar Ustedes Ustedes Háganlo Ese altar Para su ídolo De Asera y de Baal Pero Elías dijo Yo voy a hacer Un altar Al Dios verdadero Y vamos a ver Sobre quien hay avivamiento Vamos a ver Que altar Tiene avivamiento Vamos a ver Que altar Recibe Respuesta Del cielo Con fuego Y empezaron Ellos a aclamar Y empezaron Ellos a pedir A su ídolo Para que le responda Con fuego Y la mañana Y la tarde Y no respondía Y la media tarde Y no respondía Y sacaron Sus cuerpos Aleluya Porque ellos Querían Querían Una respuesta Pero esa respuesta No les iba a llegar ¿Sabe por qué? Porque ese Dios Que mora en los cielos Es el único Dios eterno Que estaba en el corazón De Elías Por eso Elías Que estaba en avivamiento Alábele Elías que estaba en avivamiento Confiado Elías que estaba en avivamiento Sereno Elías que estaba en avivamiento Tranquilo Levanta las manos al cielo Y dice Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Respóndeme con fuego Señor Respóndeme con fuego Para que toda esta multitud Vea Que tú eres el Dios verdadero Para que toda esta gente Que cree En Baal Y en Acera Sepan que tú no eres un ídolo Que tú eres un Dios verdadero Y cuando levanta las manos al cielo Se abren los cielos Y desciende fuego sobre el sacrificio Consume el holocausto Oh hay poder en el nombre del Señor Y la gente empieza a decir Jehová es Dios El Dios de Elías es el Dios verdadero El avivamiento No busca aplauso para los predicadores El avivamiento busca aplausos para el Dios todopoderoso El avivamiento El avivamiento no busca que nuestro nombre sea bendecido Y exaltado Sino que busca que el nombre del Dios eterno sea exaltado Que hay alguien en esta noche que quiere aplaudirle Que da da Alguien quiere aplaudirle fuerte Eso Alguien quiere glorificarle Eso Oh eso Da 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 Vaya Aviva por el Espíritu tu iglesia Aviva por el Espíritu tu iglesia Toma la vida de los ministros Toma la vida de la iglesia Satúrala 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 iglesia Señor Avíbala Aviva la iglesia Señor Vino el segundo Elías Llamado Juan el Bautista Ahora el pueblo no estaba inclinado Acera Ni tampoco aval Ahora el pueblo tenía un grupo Aleluya No le importó la fama No le importó la gloria terrenal No le importó los títulos ni los honores Ni siquiera se sabe de milagros hechos por Juan La Biblia no lo registra Pero si se sabe que la idea del Bautista aquí en la mente y en el corazón Era decirle a la gente Vuelvasen a Dios Porque viene el Mesías Ya siento las pisadas del Mesías Ustedes van a conocer al Salvador del mundo Van a conocer al Redentor del mundo Y la gente le decía Tú eres ese Mesías Y él decía Yo no lo soy Tú eres el Mesías Yo no lo soy Tú eres el Mesías Yo no lo soy Él viene después de mí Él es antes que yo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Por eso cuando lo vio Aleluya Levante sus manos a los cielos Cuando lo vio Aleluya Juan el Bautista lo vio Y cuando lo vio a Jesús Dijo esta frase Gloriosa y conmovedora Dijo He aquí Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El avivamiento El avivamiento realmente es Quitar el pecado del mundo Porque la paga del pecado es la muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna Con Cristo Jesús Señor nuestro El avivamiento de Juan el Bautista Fue un avivamiento encarador Un avivamiento sincero Un avivamiento dispuesto Valiente Un avivamiento entregado Un avivamiento que puso a Jesús En lo más alto que podía Es necesario Dijo Que yo mengue para que Él crezca Eso es avivamiento Avivamiento es disponerse para Dios No lo estoy viendo yo Pero mi Dios Si está en su corazón Y el Señor Por medio de la palabra Le pide a alguien Aquí en esta noche Que doble el corazón Que doble el alma Que incline el rostro Que levante las manos a los cielos Y que le diga Aviva Tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla resplandecer Juan Te van a matar Te van a cortar la cabeza Por encarar el pecado No me importa Dijo Yo no he venido aquí Para vivir muchos años Yo he venido a ser La voluntad De aquel que me llamó Yo he venido a ser La voluntad De aquel que me llamó Amada iglesia Aprovecha el tiempo Que tienes hoy No tratemos De perpetuarnos Físicamente en el tiempo Y quedarnos a vivir En esta tierra Para toda la vida No Si mañana Te vas con el Señor Vive hoy Avivamiento Si dentro de un mes Te vas con el Señor Vive hoy Avivamiento Si dentro de un año Te vas con el Señor Vive hoy Avivamiento Y si dentro de 20 O 30 años Te vas con el Vive hoy Avivamiento Y si tenemos Que dormir Vamos a terminar Nuestra carrera En el avivamiento Y de la tumba El Señor Nos levantará Porque la vida Tiene poder Sobre la muerte Apláudalo Porque la vida Tiene poder Sobre la muerte Apláudalo 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 Oh adórelo Apláudalo 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 Aquí está lleno De gloria Aquí está lleno De poder Aquí está lleno De autoridad Aquí está lleno De gloria Lleno de poder Y lleno De autoridad La vida Del bautista Terminó Pero terminó En avivamiento Diga gloria Dios Ya no estaba Juan el bautista Ya se había acabado El ministerio De Juan el bautista Duró poco tiempo Pero ese poco tiempo Que duró Lo vivió Totalmente Entregada Al avivamiento Ahora viene Jesús Herodes Aleluya Lo había mandado A matar Al bautista Y por allí Le llegó una voz Que le dicen Los enfermos Están sanando Los paralíticos Están levantando Hay un mover Aquí en Israel Y él dice ¿Qué será? ¿Acaso Resucitó Juan el bautista? No Si yo Lo mandé A matar ¿Acaso Resucitó Juan el bautista? Le dicen No No es Juan el bautista Él ya murió La vida de él Se acabó Ahora hay otro Que no es Juan el bautista Que no es Elías Que no es Jeremías ¿Cómo se llama Él? Es Jesús Jesús de Nazaret ¿Y qué está Haciendo Él? Está levantando Paralíticos Está reprendiendo Lavar y los vientos Está multiplicando Panes y peces Está levantando Muertos Está sanando Enfermos Está perdonando Pecados ¿Quién es Él? Él es Dios Manifestado En carne Él es El avivamiento Él es La esencia De la vida Él es La esencia Del poder En esta noche Descienda Tu gloria 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 Apláudelo Apláudelo A Él Apláudelo A Él Apláudelo A Él Con el Alba Apláudelo A Él Con el Alba El Ababasaba Barararazaya El avivamiento De Jesús Es el Avivamiento Más Grande Él es La fuente Del avivamiento Él es La fuente De la vida En medio De la tumba Su amigo Lázaro Con cuatro Días De muerto Sintió Avivamiento ¿Por qué? No estaba Cantando un coro No estaba Orando Lázaro Estaba muerto Pero ¿Por qué sintió Avivamiento? Porque sintió La vida La vida De Jesús De Jesús En su vida De gloria A Dios De gloria A Dios El ciego De nacimiento Cuando se lavó Los ojos En Siloé Que sintió Avivamiento Porque Porque obedeció A la vida De Jesús De gloria A Dios Con el alma Que sintió El leproso Cuando el Señor Lo tocó Y la lepra Se fue De su cuerpo ¿Qué sintió? Sintió Avivamiento Porque la vida De Jesús Estaba en él Que sintió La mujer Adultera Cuando todos Dejaron Las piedras Y se fueron Y el que estaba Al frente Le dijo Yo no te condeno Vete Y no peques Más Que sintió Iglesia Dígalo fuerte Sintió Avivamiento Sintió Avivamiento Sintió Avivamiento Sintió Avivamiento Sintió Avivamiento Que sintieron Los discípulos De Jesús Y los que Lo seguían A él Allá En la cruz Del Calvario Si les digo Avivamiento Quizá Es un poco Complejo Aleluya Ellos sentían Que estaba Muriendo Su amigo Su señor Su hermano Su mesías Su compañero Su sanador Su consejero Lo vieron Allí En la cruz Y pensaban Que todo Se acababa No estaban No estaban Sintiendo Vida Estaban Sintiendo Muerte No estaban Sintiendo Gozo Estaban Sintiendo Dolor No estaban Sintiendo Esperanza Estaban Sintiendo Angustia Pero Aleluya El que estaba En la cruz En la cruz En la cruz Descendió Vivir En el seol Porque el sepulcro No alabará Dios Oh El sepulcro Sintió Un remesor Y al tercer día Dígalo fuerte Al tercer día Se levantó De entre los muertos Se levantó De entre los muertos Y aquí que vive 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 Por los siglos De 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 los siglos Levanta tus manos A los cielos Levanta tus manos A los cielos Avivamiento No es un culto A la semana Ni dos Ni tres Ni cuatro Avivamiento No solamente Es cantar No Avivamiento No es solamente Hacer algo Para El bien material De la obra No Está bien Todo eso Pero eso no es Todo el avivamiento Sabe que es Avivamiento Avivamiento Es sentir la vida De Jesús Aquí adentro En el alma Yo les quiero pedir Que le aplaudan Al Señor Todos aquellos Que en este instante Están sintiendo La presencia De Jesús En el alma Quiero pedirles Que le aplaudan Con todas las fuerzas Aquellos pastores Y su familia Que están ahí En la transmisión Sintiendo la presencia De Dios Aquellos músicos Y cantores Que están sintiendo La presencia De Dios Y aquellos Que están siguiendo Esta transmisión Pueden Escribir allí Santo 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 Y pueden Aplaudir allí Escribir Y decirle Santo 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 Y pueden decirle Las veces Que quiera Que Él es Santo 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 ¿Sabe por qué? Porque tiene La vida De Jesús En su vida Tiene la vida De Jesús En su vida Tiene la vida De Jesús En su vida La iglesia Nació Y la iglesia Fue amenazada Como mataron A Jesús Querían Matar A los seguidores De Jesús Ellos No creyeron Que Jesús Había Resucitado Y ellos Dijeron Vamos a acabar Con todos Ellos Pero la palabra Del Señor Dice Aleluya Que cuando Estaban Todos Unánimes Juntos De repente Vino del cielo Apláudalo Un viento Como un estruendo Recio Que soplaba 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 El cual llenó Toda la casa Donde estaban Reunidos Y se les aparecieron Lenguas Lenguas Repartidas Como de fuego Se asentaron Sobre cada uno De ellos Y todos Fueron Llenos Del avivamiento Y todos Fueron Del Espíritu Santo Y todos Fueron Llenos De su gloria Bendita Y todos Empezaban A hablar En otras Lenguas La gente Se burlaba Pero a ellos No les Interesaba Ahí donde Estás Adóralo Con todo Tu corazón Ahí donde Estás Apláudele Con todas Tus fuerzas Si el de al lado Está muy serio Tú adórale Tú glorifícale Y exáltale Y Sababa La valla La valla La valla La valla La valla La iglesia En avivamiento Iba creciendo La iglesia En avivamiento Se iba fortaleciendo Pero los primeros Cristianos Fueron Perseguidos Vinieron milagros Pero vinieron Bendiciones De Dios Por eso La iglesia En el capítulo Cuatro De Hechos Cuatro Veintitrés Dice lo siguiente Y puestos En libertad Vinieron A los suyos Y contaron Todo lo que Les había pasado Y ellos Levanten Las manos A los cielos Levanten Las manos A los cielos Levante Las manos A los cielos Y ellos Habiendo oído Todo esto Alzaron Unánimes La voz A Dios Quiero pedirles A todos Los convencionistas Que levanten Que levanten Las manos A los cielos Y vamos A levantar La voz Juntos Si lo quieren Hacer Hagámoslo Juntos Levantaron La voz A los cielos Y dijeron Soberano Señor Tú eres El Dios Que hiciste Los cielos La tierra El mar Y todo Lo que De ellos Hay Soberano Señor Sobre todas Las cosas Estás Tu Papa Soberano Señor Tú eres El Dios Que está Por sobre Todas Las cosas Y ahora Mira Las amenazas De ellos Y concede A tus siervos que hablen con de nuevo la palabra mientras extiendes tu mano adórelo 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 para que se hagan sanidades y para que se hagan señales es avivamiento y prodigios es avivamiento en esta noche el señor va a sanar en esta noche el señor va a perdonar en esta noche el señor puede levantar un paralítico en esta noche el señor puede levantar a un hombre que está en cama hace días lo va a levantar los crean el nombre de jesús y cuando hubieron orado el lugar donde estaban reunidos tembló 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 y todos absolutamente todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de dios en esta noche en chile desciende el espíritu santo en santiago en cerro navia en pudagüel desciende el espíritu santo en la pintana desciende el espíritu santo en algarrobo en rengo en paine desciende el espíritu santo en chile de Antofagasta, desciende el Espíritu Santo, en Copiapó, en Talca, desciende el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo en Chile, desciende el Espíritu Santo en América, desciende el Espíritu Santo en el mundo, porque esta iglesia no la vivan los pastores, esta iglesia la viva el Espíritu Santo, aviva tu obra, aviva tu obra, apláudalo, reciba poder, en el nombre de Jesús, que Dios bendiga esta iglesia.